Bueno, les voy a dar un pequeño recorrido por la granja, aquí donde trabajo actualmente, pues aquí tenemos esto que se llama bal, es con lo que alimento a las cabras, ¿verdad? Aquí alimentación, aquí se llama eno, foin o pai. Para acá tenemos pues el tractor que utilizamos para lo que es darles el concentrado respectivo, aquí va pesado por medio de kilogramos y por acá tenemos las cabras, ¿verdad? Ya se le tiró el alimento respectivo, como así como el eno, se le tiró también lo que es el respectivo concentrado. Estos son los pasillos donde ellos, pues aquí, pasan las cabras, ¿verdad? Pasan las cabras cuando se van a ordeñar y por acá pues tenemos también esto que es cortador de, pues ahí de patas, ¿verdad? Se ponen las cabras, se les da vuelta y ya se recorta ahí con una cortadora especial las uñas a las cabras, ¿verdad? Para que no les cueste caminar mucho. Y tenemos un par de miles de cabras por acá que ahorita están descansando, ya fueron ordeñadas, ¿verdad? Aquí se ordeña a las cuatro y media de la mañana la primera vez. Este es el área donde le tiramos pues a serrín, ¿verdad? Para que vengan las cabras, se llama área de espera. Y por acá pasan al respectivo ordeño, ¿verdad? Aquí es donde podemos observar que podemos ordeñar de 30 cabras en este lado. Pues todo tiene que estar muy higiénico, muy limpio. Y 30 en este lado, en total pasan cabras, 60 cabras por 5 minutos se tienen que ordeñar. Y pues mucha leche, ¿verdad? Mucha, mucha, mucha leche de cabra. Y seguimos. Estos son los pasillos que conducen, ¿verdad? Aquí no, pues no logramos ver lo que es. Aquí es el área de bebés. Están como cuartitos pequeños donde ellos van creciendo, ¿verdad? Aquí cuando nacen ahorita en el mes de septiembre van a nacer aproximadamente de mil, mil cabritas. Aquí, pues, también tenemos el área de bebés como estilo incubadoras, ¿verdad? Donde se meten los recién nacidos y ya se van trasladando conforme van pasando los días. Van pasando de áreas a áreas, ¿verdad? Porque aquí crecen muy rápido. Y por acá tenemos estas cabras que están por acá. Tienen 7 meses, pero ya están en esperas de cabritas. Y así es el hermoso recorrido en la granja Caprijol, digo yo, ¿verdad? Pero es Capriol, digo, ¿verdad? Los patrones por ahí. Entonces, les terminamos, ¿verdad? Y finalizamos aquí donde están las cabras que apenas tienen 3 meses, ¿verdad? 3 meses de haber nacido, de 3 a 4 meses, ¿verdad? Que son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y hoy, pues, se está realizando un festival, ¿verdad? Por eso se los quise compartir a todos ustedes. Gracias, como hacemos el arduo trabajo aquí en Canadá. Un saludo muy especial ahí para todos ustedes que nos van a ver aquí desde Libby, Canadá. Un saludo especial para todos ustedes de parte de su amigo Wilson Pérez. Y hasta una próxima. Nos vemos.